En los últimos días tuvimos 3 personas, 3 oficiales por guardia y bueno, son 22.000 habitantes. Si bien eso solamente en la octava, en la subcomisaría de San Juan también 3 por guardia, en el Cuerpo de Protección Ciudadana 3 o 4 y la verdad que nos preocupa mucho porque nosotros teníamos más de 15 por guardia anteriormente, ¿no? Y de ahí de a poco se fueron llevando las personas, algunos están con parte de enfermo, algunos ascriptos y yo siempre fui crítico de esto, el tema de las inscripciones, me parece que se tienen que terminar una sola vez porque el policía estudia para ser policía y para cuidar a la gente, ¿no? Para estar en la legislatura, ¿no? Me parece que ahí hay que modificarlo, el Ministro tiene que tomar cartas en el asunto, yo ya lo había dicho esto, él salió a plantear que se iban a suspender todas las inscripciones y me parece que tienen que tomar la decisión una vez por todas, porque también por eso nos falta personal, hay mucha gente que realmente es muy responsable, se recarga, los recargan muchas veces y bueno, y hay otros que meten parte de enfermo y tampoco se controla, ¿no? Y esos que son ya medio mañeros, me parece que hay que hacer un seguimiento y ver qué es lo que está pasando porque si no, por eso faltan muchos policías en las comisarías. Claro, además intendente, hay que atender lo que nos dijo el comisario mayor Omar Cabero, jefe de la Unidad Regional 6, que tienen 22 policías por día, por día custodiando, en esto es lo que tiene que ver con la custodia a la líder piquetera que está detenida acá en el Carmen Milagro Sala. Sí, es una contradicción, yo se la he planteado también al jefe Cabero, tenemos 3 policías en la comisaría y hay un montón, digamos, en esa zona por guardia, es más, yo creo, calculo que algunos de los que estaban destinados acá lo deben haber mandado por ahí o haber sacado de alguna otra comisaría, como el Carmen medianamente es tranquilo y bueno, nosotros con la guardia urbana, la verdad que hoy hay más gente de la guardia urbana en la calle que la policía, tenemos 15 personas, ahora vamos a incorporar 5 más, esta semana presentamos el uniforme ya para que estén bien identificados, estamos comprando una camioneta también para que tengan un móvil más, digamos, la gente de la guardia urbana con una moto hemos comprado y bueno, seguimos apostando esto, pero bueno, la seguridad no le compete directamente a la municipalidad.